Todos los eventos que hubo en esta ocasión, para mí fueron muy buenos, más que nada constructivos, sacando a uno en lo particular, me sacó de un error que yo tenía, que estaba sumamente equivocado en el concepto que tenía en cuanto a todo ese tipo de actividades. Yo pienso que debe tener un poco más de difusión y seguirlo fomentando, platicarlo con las autoridades municipales, en su caso, no sé si estatales o todo eso, en la Casa de la Cultura, para que fomenten un poco más, tener un poco de difusión en las escuelas, ya sea más que nada las preparatorias y las universidades que hay aquí, muchas más ganas, pues tú, por mirar mucho. De ellos, una impresión, más que nada fue muy buena, y aprendí bastante de ellos, aparte de que vinieron a, ahora sí, a hacer sus trabajos, también, aparte de eso, a uno lo expulcan ideas, le dan una cosa más para poder sobrevivir, como son, son personas muy buenas aún. Ah, no, sobre todo, que con ustedes, que son un grupo de córreres chavos, bastantes, que son, que de cada uno tiene diferentes actividades, no se dedican a esto, ni que lo dedican en su tiempo libre para fomentar todo esto, yo pienso que debe de felicitarlos en primer lugar, y de ahí, este, invitar a los demás, y, e informarles de qué se trata, porque, en esta ocasión, a lo mejor, por ignorancia, bastante gente no vino, pero esto, todos ustedes, este, son muy fiativos, de mis fiativas, sí, no, pues ya saben, aquí en el fiat, tienen las puertas abiertas, y todo lo que les ofrezco, que yo les pueda ayudar, y cuentan con mi recomendación para cualquier otra actividad que venga, pues ya saben, aquí en el fiat, tienen las puertas abiertas, y Holmes y y y ¡Suscríbete!